Como ya dije, después no llegué a la multa, a pesar de que somos actores importantes en el fútbol, y no poder opinar, pero yo no hago las reglas. Así que no voy a expresar cualquier cosa que tengamos que decir, desde la parte directiva. Y después las sensaciones son de felicidad y alegría por este grupo, que a pesar de la juventud deja la vida en cada pelota, que nos sentimos todos identificados, más allá de jugar bien o jugar mal. Es un equipo desarrollado que identifica nuestra historia, ¿no? Así que públicamente quiero felicitarlo, porque era difícil, complicado, como venía el escenario, pero siempre en la calle, sobre todo hicimos un gran segundo tiempo, y creo que era injusto que no pasáramos, porque si hacemos un balance en los 180 minutos, en definitiva lo que debemos hacer es que fuimos muy superiores en gran parte de las eliminatorias. Así que, en definitiva, pienso que fue muy justo, y me alegro por los jugadores, porque vuelvo a insistir, desde la entrega, la disposición, lo que dejan en cada entrenamiento, y cómo viven esto, ¿no? Lo viven con muchísima pasión, porque nosotros, y bueno, es una vida inmensa, por más que queda mucho camino todavía, y tenemos que ya pensar en el próximo revertido. Continuamos contigo, Daniela López. Profe, buenas noches, Daniela López Oaxalco para Fox Deportes. Felicidades por el pase a finales. Profe, ¿cuál fue la mayor virtud de tu equipo en este partido? Y bueno, como se les dije, en el entretiempo, teníamos que soltarnos a jugar, son muy buenos futbolistas, a pesar de su juventud, tienen muy grandes condiciones, y han hecho un camino que ha sido disfrutable hasta aquí. Entonces, teníamos que ir a buscar, y que se sabía que ilvanábamos las sociedades que teníamos que ilvanar, y que lo tratamos de recalcar en el entretiempo, íbamos a encontrar oportunidades, como las encontramos, y no las pudimos convertir hasta el final. O sea, fue un camino con bastante sustenso. Pero bueno, en definitiva, también, Rayador se nos pone en ventaja con un error nuestro, por una situación defensiva que tenemos prevista. y bueno, pero son, en definitiva, errores que teníamos que ir aprendiendo en el camino, repito, por la juventud que teníamos, y bueno, era totalmente previsible que nos podían generar un desequilibrio en esa situación. Y lamentablemente sucedió con alguna otra jugada muy parecida. Lo corregimos, por lo más que, repito, lo trabajamos mucho. Pero en definitiva, nos queda mucho camino por delante, el techo futbolístico de este equipo está muy lejos, y si bien ahora no tenemos mucho tiempo para trabajar con los futbolistas, porque hay algo más importante de recuperarlo, refrescarlo para el próximo partido, bueno, tenemos que seguir nuestra memoria relativa, y es muy importante. Adelante, Ricardo Leña. Profe, al principio, de lo que sería esta lista grande, su equipo generaba muchas dudas, incluso en la misma opción, y bueno, el día de hoy se actúa en esos contatos interrayados, ¿con estos santos demuestra ser un serio candidato a título? Nosotros somos la tía de zapatos que nadie nos quiere enfrentar, y las dudas las tenían ustedes, no nosotros. Nosotros, vuelvo a insistir, nosotros hacemos un análisis mucho más profundo, ustedes ahora se miden por el resultado, y el fútbol tiene otras cosas, tiene una lógica, tiene un estilo, tiene merecimiento, y nosotros muchísimos de los partidos que nos tocó caer uno a cero, porque la diferencia fue corta, en la gran mayoría merecimos otro resultado, pero lo que pasa es que, a veces, si no traslucís todo lo que generás en el marcador, como que no sirvieron, para mí no es así, y bueno, insistir, quizás los otros planteles son más poderosos que los nuestros, tienen más trayectoria, sobre todo en esta situación de juego, pero le vamos a darle a rebatalla al fútbol, al tabuatero que enfrentemos, así que estamos con mucha confianza, y creo a muerte en los futbolistas, como les dije hoy, si ellos, si el rival deja la piel, nosotros dejaremos sangre, si el rival deja sangre, nosotros dejaremos un pedazo de dedo, o algo, en pos de darle la alegría a nuestra gente, por más que tenemos que combinarlo, con el fútbol que individualmente debemos demostrar, y que lo han demostrado prácticamente, en todos los partidos, más allá de equivocarnos, o no, en algún partido, uno más que otro. Cerramos contigo, Maribel, ¿te ha apagado el micrófono? ¿Escúchame ahí? Ahora sí. Profe, ya hablaste de tus jugadores, de lo que hicieron en estos 180 minutos, y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué significa para Guillermo Armada, haber ganado esta liberatoria? Bueno, obviamente que sentimos alegría, porque, recuerdo insistir, que vivimos con mucha pasión esto, y nos gusta, pero lo grande artífice de esto, fueron los jugadores, nosotros no tenemos nada que ver, simplemente acompañamos, su gana, su disposición, y el mérito es todo ello, creer en ellos, a pesar de la juventud, y bueno, recuerdo insistir lo que es el mismo, rayador, dignifica nuestra victoria, por el tamaño del lugar que dejamos afuera, por lo grande jugador que tiene, por el gran entrenador, y por lo que hay en la institución, así que, debe sentir mucha alegría, pero también como dirija, al lado del vestuario, ya tenemos que pensar en lo que viene, en recuperarnos, en descansar, y bueno, tendremos otro desafío por delante, que tanto la vida, como el fútbol, está plagado de desafíos, y son motiváticos que vienen. Gracias, y buenas noches a todos.